Música Necesito que me den refugio Hay un hostal en el pueblo, no está lejos de aquí No, no, espere, espere, por favor, no habrá sitio suficiente, no cabremos todos El proyecto era muy apasionante, el hecho de que BBC quiera contribuir a formar parte de este proyecto con nosotros dice en definitiva muchísimo del proyecto, que es un proyecto que cuando cayó en nuestras manos cuando cae en manos del área de ficción, bueno, pues es entendido como algo muy coherente con el tono de la sexta Empezamos a trabajar junto con Nacho Manubens, el subdirector de ficción de A3 Media en el proyecto se unió la BBC y a partir de ahí fue un proceso muy rico junto con nuestros guionistas Pues me ha parecido muy interesante la propuesta, creo que es muy audaz creo que está muy bien que se propongan cosas distintas y que se cuenten además de manera distinta creo que es muy interesante que abramos esa puerta Yo creo que sobre todo la sensación de que lo que plantea se va a resolver pronto o sea, que no nos van a tener con preguntas durante muchas temporadas sino que una sensación de realización, yo creo, en ese sentido Tengo curiosidad por ver cómo sigue, porque por lo menos lo que es la atmósfera así como de mal rollo que no sabes muy bien qué está pasando, está bastante lograda y tengo curiosidad por ver cómo sigue, qué está pasando ahí ¿Por qué motivo has venido? He venido hasta aquí porque no tenía elección Lo que más me ha gustado de Refugiados es esa apuesta por la tensión que te remueven en el asiento porque no sabes muy bien qué va a pasar y entonces necesitas seguir y ver y ver y más bien Creo que juega muy bien con el misterio creo que además realiza un retrato de los personajes muy intimista, muy real es fácil situarte en su situación y creo que la gente se va a sentir, el público se va a sentir identificado con los personajes que engancha La verdad es que cada capítulo, el primero y el segundo abordan temas un poco distintos entonces tengo intriga de ver hacia dónde sigue El primero se centra más en estos refugiados que llegan al mundo y el segundo es para ver las vidas, te intriga más las vidas de las personas que están ahora aquí o sea, no los que han llegado sino los que vivimos aquí Pues que es una serie, por ejemplo, que tiene pocos personajes con lo cual enseguida profundizas en ellos no aparece y desaparece gente constantemente y que la historia es original no es costumbrista y eso es muy raro en las series españolas, todas son costumbristas Refugiados es una gran pregunta a la que esperamos tener una gran respuesta La situación es caótica, necesitamos organizarnos Nueva, o sea, esto es nuevo en la tele española ¡Mónica! ¡No! ¿Quiénes son esos hombres? Intrigante Ahora vas a decirme la verdad Misteriosa ¿A dónde los llevan?